Gran parte de las titulaciones que se imparten en la Universidad de La Laguna necesitan del uso de aulas de informática. Para ello, disponemos de un gran número de aulas gestionadas de forma descentralizada y basadas en el proyecto SIGA, Sistema Integrado de Gestión de Aulas. A este proyecto se acogen más de 50 aulas de informática, con más de 1.000 ordenadores disponibles para toda la comunidad universitaria. Estas aulas están gestionadas por más de 40 becarios, estudiantes de la Universidad de La Laguna. El personal técnico de la Oficina del Software Libre y del Servicio TIC se encargan de su formación y asesoramiento. En la web de las aulas de informática podemos encontrar información sobre cada una de las aulas. En esta web se muestra un listado ordenado por facultades y por secciones. Dentro de cada una de las secciones podemos encontrar información sobre las aulas, como su localización, el número de aulas disponibles o su tipo. Todas las aulas adscritas al proyecto SIGA tienen instalado por defecto el sistema operativo VAR-Dinux y, en caso de que estuviera justificado su uso, otros sistemas operativos como Windows. La distribución VAR-Dinux de la Universidad de La Laguna es un sistema operativo GNU-Linux basado en distribuciones Kubuntu hasta la versión actual. La próxima versión estará basada en distribuciones Subuntu. En la página web VAR-Dinux.ull.es podemos descargarnos las últimas versiones disponibles, acceder a foros para plantear consultas y obtener respuestas, o ver documentación relacionada con la distribución, por ejemplo. En la Universidad de La Laguna disponemos de un disco duro virtual donde podemos almacenar nuestros archivos. Este disco duro virtual está integrado con las aulas SIGA, de modo que podamos acceder desde cualquier lugar a nuestros archivos. Otro de los servicios que ofrece la Universidad de La Laguna es el préstamo de portátiles. Estos portátiles vienen con la distribución VAR-Dinux.